Todo empezó como jugando Nunca pensé en quererte tanto Hoy que lejos te siento Hasta parece un sueño El haberte querido con tal devoción Todo empezó como jugando Nunca pensé en quererte tanto Hoy que tanto te odio Te maldigo mil veces Y quisiera morirme Y volver a vivir Nunca más ya podré perdonar Tanto engaño y falsía en tu voz Pues te quise con tanta pasión Que hoy desprecio tu ser Todo empezó como jugando Nunca pensé en quererte tanto Y hoy que tanto te odio Te maldigo mil veces Y quisiera morirme Y volver a vivir Nunca más Ya podré perdonar Ya podré perdonar Tanto engaño y falsía en tu voz Pues te quise con tanta pasión Que hoy desprecio tu ser Todo empezó como jugando Todo empezó como jugando Nunca pensé en quererte tanto Y hoy que tanto te odio Te maldigo mil veces Y quisiera morirme Y volver a vivir A vivir A vivir A vivir A vivir